Papa Francisco siempre ha dejado patente su gusto por el fútbol, así como su afición por el club San Lorenzo de Almagro, de allá de Argentina. A continuación, Mica Vero Ramírez repasa la afición del Santo Padre por el deporte más popular del mundo. Cuando fue elegido Papa en marzo de 2013, el Cardenal José Mario Bergoglio era reconocido en el mundo del fútbol por ser fanático y socio de San Lorenzo, de Almagro, de su natal argentino. Coincidencia o no, un año después de su asunción como Papa, Bergoglio vio a su equipo querido ganar por primera vez la Copa Libertadores de América. El Papa Francisco es el socio número 88.235 de San Lorenzo. El 1 de abril de 2008 ofició una misa por el centenario del club, llamando así en honor del sacerdote Lorenzo Maza, un cura salesiano, impulsor del deporte y obras sociales en su barrio. Y que gane San Lorenzo. En sus viajes, el Papa Francisco ha recibido una gran cantidad de camisetas en los equipos de su país y también ha tomado entre sus manos las casacas de diversas selecciones. En honor del pontífice argentino, en su país fue fundado en octubre de 2013 el Club Deportivo y Social Papa Francisco, conocido también como el Santo del Sur. El equipo oriundo del barrio de San Francisco Solano, en las afueras de Buenos Aires, participa en la Liga Lujuanense, un circuito semiprofesional. Todo esto habla de cómo nació el gusto del Papa Francisco por el fútbol y del San Lorenzo de Almagro, el equipo de sus amores. Es que esa es una religión también allá en Argentina, mi querido Sánchez Vera, el fútbol también es una religión. Es una religión. Por supuesto. Y el Papa no puede abstenerse a eso. No, bueno, pues él es practicante de las dos religiones, no, sus dos religiones, no, es clarísimo. Y ahí está la muestra de que apasionado, seguidor o fan del equipo de San Lorenzo de Almagro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.